hola qué tal mi gente antes que todo que dios los bendiga bienvenido nuevamente a strike tirándole mi nombre es daniel de león en el día de hoy señores estaremos hablando los yanquis de nueva york hacen un movimiento en su roster y suben a un lanzador de ligas menores estaremos hablando de eli de la cruz que impone un récord inédito en las grandes ligas y estaremos hablando de jose ramire que también destroza un récord en el día de ayer así que pendiente a estas informaciones antes me gustaría que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones dale un buen like y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal dicho esto empezamos con las informaciones y tenemos que hacerlo con jose ramire mister la para dice por aquí el estelar ante esa lista de los guardianes de clive land jose ramire destrozó un récord de su franquicia actual luego de sonar un cuadrangular de dos carreras en el cierre del quinto episodio contra brian show para ayudar a elevar a la escuadra de clive land sobre los medias blancas cuatro carreras por cero en el progresivo con su honrón jose ramírez se adueñó del liderato con la mayor cantidad de cuadrangulares para un tercera base en la historia de la franquicia de clive land con nada más y nada menos que 173 cuadrangulares rompiendo el empate con al rosen quien hasta el 1956 había dejado el récord en 172 cuadrangulares también marcó el cuadrangular número 100 del quisqueyano en el estadio de progresivo o sea en el estadio de los guardianes de clive land dice por aquí josé ramire lo siguiente siento que cada vez que juega va a romper un récord para nosotros es fácil seguirlo y seguir la manera en que juega el béisbol elogió el segunda base de los guardianes de clive land el venezolano andrés jiménez tras enterarse de la nueva marca en el club que estableció jose ramírez al principio yo había dicho que había sido jose ramírez que había hablado no fue el segunda base que habló acerca de jose ramírez para quienes lo ven cada día es evidente lo especial que es ramírez también lo es con simplemente darle un vistazo a su página en béisbol referencia sin embargo hasta sus mismos compañeros reconocen que es uno de los jugadores más menospreciados en las grandes ligas y de eso tienes razón señores en los últimos años ramírez jose ramírez ha sido uno de los mejores peloteros que hay en la grande liga pero nadie lo coloca él como uno de ellos pero lamentablemente es así dice por aquí así sea en dobles honrones promedio de bateo o es login ramírez consistentemente fija números similares año tras años en lo que va de esta campaña el quisqueyano ha pegado al menos un imparable en nueve de las de los diez encuentros que clima land ha jugado con dos cuadrangulares así que ahí están señores me está la para como le llaman nuevo récord inédito se queda con el liderato de cuadrangulares para un tercera base en el equipo de los guardianes de clima con 173 vuelas cerca superando a al rosen que lo había puesto en el 1956 así que ahí está señores felicidades para el dominicano jose ramírez y hablando de dominicano como yo siempre digo nosotros los dominicanos siempre ponemos todos los récord grandes ligas pues vamos a hablar de él y de la cruz que impone un récord inédito también señores en las grandes ligas y no sé si ustedes saben hace creo que un día atrás o dos días atrás él conectó dos cuadrangulares uno fuera del parque y el otro de pierna el dominicano el y de la cruz impuso un récord inédito en la grandes ligas a punta de cuadrangulares x que ya no conectó sus primeros dos cuadrangulares de la temporada el primero un batazo solitario de 450 pies y el segundo una línea que partió el diamante y se convirtió en el primer cuadrangular de campo en su carrera en la mlb con los robos de cincinnati cuando ellos vencieron este lunes pasado 10 a 8 a los cerveceros de milwaukee de esta manera el y de la cruz se convirtió en el primer jugador en la historia de la mlb en sonar un cuadrangular de 450 pies o más y un cuadrangular de campo en el mismo partido de acuerdo con sarah lanes de mlb puntocom desde que esta casa registra este tipo de estadística nunca antes había ocurrido algo parecido o sea el récord es señores conectar un cuadrangular volándose la cerca y el otro de pierna en el mismo cuadrangular nadie lo había hecho en grandes ligas ningún pelotero que haya pasado por grandes ligas había hecho eso un cuadrangular volándose la cerca y el otro de de pierna pero para que sea un poco más difícil también escuchen esto de igual manera según opta staff el campo corto ambidiestro de 22 años de edad se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga americana y de la liga nacional en conectar honrones desde ambos lados del plato conectó cuadrangulares tanto por encima de la cerca como dentro del parque anotar al menos cuatro carreras y robar una base en un mismo juego o sea también que para que sea más difícil lo ponen que lo hizo a la izquierda que creo fue que dio el cuadrangular volándose la cerca la mandó al público y luego a la derecha fue que dio el cuadrangular de pierna también remolcó cuatro carreras y se robó un par de bases y todo esto en el mismo partido de la cruz conectó tres hit anotó cuatro veces will benson también pegó un cuadrangular por los robos de cincinnati y spencer steele remolcó dos carreras sin duda hubo un eclipse solar total sobre el great american ballpark el lunes por la tarde luego de que él y de la cruz conectar a un rock que parecía lo suficientemente alto como para crear también un eclipse lunar total o sea que se estaban curando con eso y para culminar dice él y de la cruz lo siguiente me siento genial cuando corro las bases eso es eléctrico eso es electrizante para todo el estadio y eso es lo que me gusta a los fans le gusta esto y a mí también dijo el y de la cruz cuando terminó el partido que por cierto vi que él recorrió las bases señores en unos creo que menos de 14 segundos menos de 14 segundos creo que 14 50 por ahí menos de 15 segundos señores él le dio la vuelta al diamante así que ahí está los dominicanos se siguen quedando con todo señores pasando con la siguiente información que tenemos por aquí vamos a hablar nada más y nada menos de los yankees nueva york que hacen un nuevo cambio en su roster hace movimiento en su roster y de manera inesperada suben a un lanzador el sistema de triple a que estaba acabando allá abajo así que vamos a escuchar de quién se trata dice por aquí lo siguiente los yankees nueva york con el poder de una aparente opción de ligas menores hizo cambios a su roster y han decidido darle a su reciente adquisición de cambio jake cousins la oportunidad de perfeccionar un poco más su técnica en triple a scranton antes de volver a lanzar en la mlb tras una salida donde su comando lo abandonó en las entradas intermedias el domingo y después de una salida en el desierto donde todo fue abandono housing ha sido degradado y se le encomendará el comando de un es de su slider para la próxima vez o sea lo mandan para abajo para que éste como te digo para que esté mejor el slider señores dice por aquí en lugar mucho en esto de promover un nombre familiar en su lugar los yankees de nueva york han optado por seleccionar al zurdo de 28 años de edad jos masie y es que oigan qué apellido masie y es que requirió un lugar en el roster de 40 jugadores antes de su llegada lo que yankees crearon al designar para asignación a clayton andrews disculpas a andrews pero masie y es que probablemente fue la mejor opción aquí incluso si la mayoría de los fanáticos no puede reconocerlo en un line note o en una estadística él hasta ahora desconocido de 28 años de edad fue seleccionado en la décima ronda por los yankees de nueva york en el draft del 2018 en charlotte lo que significa que pasó desapercibido en varios drafts de las reglas 5 sin protección comenzó con el 2024 cuando cuatro entradas y dos tercios cero carreras permitidas junto con dos hits una base por bola y cinco ponche la temporada pasada se destacó en doble a somerset poncho 24 bateadores tuvo una efectividad de 3.06 en 17 entradas y dos tercios pero lucho con muy explosivo de 23 en 23 en 23 23 y dos entradas y un tercio después de ser ascendido a scranton dio 12 bases por bola me disculpan hay señores que me extravíe o me travié como dicen me enrede como usted le quiere decir pero somos humanos tenemos por aquí señores que dice el comunicado nadie sabe con certeza si tendrá una cuerda más larga que cosi y el bullpen de los yankees ya cuenta con dos zurdos en la entrada hasta el día en calé ferguson y víctor gonzález con suerte los yankees pueden tomar una gran ventaja en uno de estos días para darle a más y ellas y un lugar suave donde aterrizar para su debut en la mlb así que ahí están señores los yankees hacen movimientos en su roster suben a más y ellas que y bajan para abajo a jake housing porque no le fue muy bien en la grande liga así que están señores hemos llegado al final me gustaría saber qué tú opinas al respecto déjame tu comentario por ahí debajo como siempre los invito a que se suscriban a este canal activa en la campanita notificaciones de un buen live y sobre todo compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal así que bendiciones y nos vemos hasta la próxima no no